Abre sus alas y ve el mundo hacia arriba, extiende su mirada y entiende que si hay salida, mira tú, te aprendes, te cuentas de ti fuentes, deja ya de abrazar lo que te hace, esperen, 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 noches difíciles de tinieblas, todos hemos pasado por la gente que hicimos en pie de guerra, quejándose nada, se puede hacer para el ritmo, se debe ser para no querer ser el bien prevalecer, besando el cielo y acariciando el sufrir, nunca podrás sobrevivir, haciendo tu corazón ruin, cierran las puertas a la negatividad, así la positividad, la ser partida estará en ti, mira hacia arriba y de allá, naturaleza grada, que la mente se cae al cielo, está tan pronto para la mano, la mente se cae al cielo y nada, porque, porque el monstruo,